...con la mínima diferencia de menos de medio segundo... ...de medio segundo... ...para el medio... ...VT a 4... ...el equipo... ...Forest 15... ...Suber... ...Pilotados por Sartron... ...y Gran Paisa... ...menos de largo segundo... ...pero lo agradecimos... ...y hoy... ...hoy vivir también esta... ...de la carrera... ...bueno... ...la gran pesado... ...la gran pesada... ...la gran... 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 ¡Gracias!